Eres virtuosa más que fiel, algo grandioso, inigualable y un quince en escala de uno a diez. Tienes el aura y el poder, que conduce al infinito, a todo hombre que te suele conocer. Eres mi droga y me causas defectos, veo arco iris, estrellitas y el edén. Soy yo despierto, soy adicto a tu sexo, éxtasis divino, medicina del placer. Tus labios me saben a miel y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed. No hay errores en tu ser y como Dios no se equivoca, te prefiero cien por ciento en desnudes. Y desvino tinto, mi frago predilecto, derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel. Y que esta noche se demore mi exceso, que minutos se hagan horas devorándote, mujer. Eres afrodisíaco, exquisito, me excitas sin fin. Has tomado un salvaje, entrego a tu aroma sutil. Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti soy feliz. Yo por ti, pierdo el aliento, siento fuego por dentro. And baby, you, you are my lady. It's more than sexual and you make me complete. You need this in your life. Oh, you can feel it, mama. The king stays king. Siempre fui un enigma que nadie pudo entender. Navegando entre mujeres, saber quién me puede aconmacer. Y llegaste tú, mi loca, amante, me haces bien. Eres afrodisíaco, exquisito, me excitas sin fin. Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil. Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti soy feliz. Y yo por ti, pierdo el aliento, siento fuego por dentro. My baby, my lady, can you make me complete? Girl. ¡Gracias!